Hola, 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 chicos, ¿qué tal? Bueno, hoy voy a hacer un experimento con un libro que le diría Grow ASMR Este canal de ASMR que lo usa para hacer la experiencia de masaje Donde ellos se lo ponen en la oreja y se escucha y es como si lo estuvieras tú sintiendo Son como curriculares Y luego por este lado tienen el micro Lo que sí es cierto es que genera más sonido de fondo, ruido de fondo Que el otro que tenemos Pero, 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 quería probarlo Así que voy a estar jugando con una pluma, una tronchita Y luego le voy a hacer una poliación a Raúl Y espero que todos los sonidos y todos os relajen muchísimo Muchísimo, muchísimo, muchísimo Un besito nuevo Y que lo disfruté Y que lo relaje Y que nyt es en decir algo. Ya. Y que lo hacemos ahora ¡Suscríbete! 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 ¿te gusta? 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 No, 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 no. Gracias por ver el video. Un poquito, un poquito, un poquito, un poquito. Y ahora, lo último, lo último, que va a ser un poquito de exfoliación. Exfoliación. Con lujo. Y en tuca. Un poquito, un poquito. Un poquito. Un poquito. Un poquito. Un poquito. Un poquito. No, 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 no Gracias por ver el video 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 Un besito muy grande Y no, 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 no No, no, no Gracias por ver el video.